Esta vida no se hizo pa' entenderla, esta vida se hizo pa' vivirla No correteamos a nadie pa' que nos quiera, donde pisamos plantamos banderas Por eso que yo no me voy con cualquiera, no es la que quiere sino la que yo quiera Tú me la hiciste y tú ves que cojela, pero me cabrie de usted Porque ya no tamo pa' rogar, ni tamo llorando si se va, si se va Una viene en más, tú decides si te quedas o te vas Porque ya no tamo pa' rogar, ni tamo llorando si se va, si se va Una viene en más, tú decides si te quedas o te vas Te doy las opciones, a lo mejor tú tienes mejores Pero lo que me conviene a mí a ti no te impresione Si quieres lo pensamos, te dejo en vacaciones Pa' ver si me regresas con acción